Te voy haciendo a tu piel Algo que viento que quedas pa' alcancer Que no y yo se va a pasar Te voy a entender Que soy el hombre en ti, ¿cuántas te creen? Estos disfrutos de ti ya no me ves Más feliz o no te vas Hay muchos que vas a cañar Saliré de tu vida Sin Saliré de tu vida Te voy haciendo Te voy haciendo El CGI Con el torso Que es mí Ha solamente El de tu vida Por elalah Se va a protections No te voy a Libertad No pitame Te vamos a querer Qué te voy hassle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!